Puedes copiar los libros porque obviamente van a copiar los más poderes. Hoy vamos a darnos el lujo de conversar con Alejandra Haas. Alejandra Haas fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por un periodo de cuatro años, si no me falla la memoria. Gran presidenta del CUNAPREF y, bueno, fue asesora política de la Embajada de México en Washington. Una gente muy formada y muy comprometida y hoy es la directora ejecutiva de Oxfam. Hay un nuevo milmillonario cada 30 horas en este año 2022. Y eso tiene todo que ver con las mismas razones por las cuales las personas están cayendo en pobreza extrema. Tiene que ver con el costo de los alimentos y con el costo de la energía. Es decir, que los milmillonarios se están beneficiando directamente del aumento de precios en estos dos sectores porque son esas empresas y esas inversiones las que están rindiendo y al mismo tiempo esas son las mismas causas o de las mismas causas que están generando mayor pobreza. Pues finalmente es esta lógica de que el capital genera riqueza y el trabajo cada vez es peor pagado y no genera ni siquiera las condiciones mínimas para vivir. Es que no está funcionando los sistemas tributarios como los hemos ido construyendo o quizá deconstruyendo. No están funcionando para realmente redistribuir la riqueza una vez que para eso son, para eso deberían de ser. Si nosotros tuviéramos una lectura apropiada de la obligación que tiene México en materia de derechos humanos, tendríamos que decir que el Estado mexicano ha hecho exactamente lo contrario de lo que dice su mandato y digo ha hecho porque lo ha hecho durante décadas y no es que siglos, ¿no? ¿Y qué es? Es ofrecer mejores servicios a los que más tienen y peores servicios a los que menos tienen, ¿no? La parte muy importante es precisamente la perspectiva de que tenemos un sistema que divide a la población entre gente que tiene trabajo formal y trabajo informal y el Estado tiene todo un andamiaje construido para responderle hasta cierto punto a las personas con trabajos formales y deja totalmente al descubierto a más del 50% de la población que trabaja, que está en la informalidad, que no tiene acceso a la seguridad social y para que sobre quién realmente, digo, con los poquititos inspectores que hay y demás, pues no hay ninguna seguridad, ninguna certeza, ni de permanencia, ni de salario digno, ni de nada, de nada. Yo creo que sí tenemos que despertar un poquito más a la solidaridad social, a la inclusión, a la tolerancia, a la responsabilidad como sociedad, porque todo esto que estás diciendo obedece a nuestros patrones de discriminación cultural tradicionales, Ale. Si eres blanco o blanca, pues te va mejor. Pero ya dándose cuenta que también no da, ¿no? Y yo creo que particularmente en México sí hay que destacar una carencia muy, muy, muy grande de cobrar impuestos al nivel en el que se debe, ¿no? Esto viene rezagado de la falta de reformas fiscales desde los años 60, ¿no? Siempre muy dependientes de los ingresos de los hidrocarburos y de, pues, la creencia de que el sector empresarial más privilegiado obteniendo, y no vamos a hacer aquí historia económica ni es mi especialidad, pero obteniendo una serie larga de beneficios para lograr ser un sector muy pujante, ¿no? Incluso competitivo a nivel global, pero partiendo de una gran ayuda de parte del Estado. La fuga también pasa, por ejemplo, por las deducciones fiscales que le pegan. O sea, quien puede deducir es la gente más rica, la gente que puede deducir el doctor, que puede deducir la colegiatura, ¿no? Pues sí, pues sí. Los ricachones deducen más porque los pobres no tienen que deducir, punto. Cuando tú nos dices garantía de derechos, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo suscribo completamente. Hay que garantizar los derechos fundamentales porque los derechos fundamentales o los bienes primarios, como lo quieras llamar, son siempre los derechos del más débil. Así lo ha dicho Luigi Ferraglioli, que, por cierto, tiene una idea de constitución mundial, precisamente pugnando por los derechos del más débil. Pero bueno, ese es un tema que quiero desarrollar contigo. Eso requiere una buena administración pública. Una de las cosas más preocupantes es el... Bueno, incluso con los movimientos de recursos de unos sectores a otros, ¿no? El sector de seguridad y particularmente el militar, llevándose muchos de los recursos. O sea, ha habido una erosión del Estado mexicano que, insisto, no empezó ahora, pero sigue ocurriendo, ¿no? Y eso es de las cosas que más amenaza el acceso a los derechos. Ciertamente se pudieron haber eliminado los excesos en los sueldos más altos y demás. Pero no el servicio de proximidad. O sea, la enfermera o el enfermero, la doctora, el profesor... ¿Las estancias? O sea, son todas... Sí, todo lo que tiene que ver con los servicios directos a la población debe seguir la corriente contraria de lo que está siguiendo, ¿no? Está amenazada por la desigualdad. También dice el PNUD que eso ha generado una enorme polarización política. Porque, claro, la gente está desencantada, enfadada, frustrada. Y, claro, que hay polarización derivada de la desigualdad. Tenemos que rescatarnos mutuamente, Ali. Sí, yo creo que con mucha razón la gente está enojada. Yo creo que la democracia electoral, como la conocemos, no ha rendido los frutos para combatir la desigualdad que hubiéramos esperado. Y por eso darle sentido a lo que dice Luigi Ferraglioli, darle sustancia a los derechos. Y por eso yo siempre vuelvo al tema, y yo y Oxfam volvemos al tema, de la tributación como un medio para lograr que los estados se robustezcan y sean capaces de responderle a la ciudadanía en lo que la ciudadanía necesita. No hay que occiar los mismos porque obviamente no hay que occiar los mismos.